Buenos días, señor presidente de la Diputación, autoridades y sobre todo ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Valencia. El 24 de mayo el pueblo valenciano dijimos alto y claro lo que llevábamos demasiado tiempo sintiendo y padeciendo. Basta ya, basta ya de corruptelas y chanchullos, de ladrones de guante blanco, de insultarnos, de tomarnos por borregos a los que me entira la cara con impune sonrisa. Basta ya de personas viviendo en la calle, de cientos de desahucios diarios, de niñas y niños pasando hambre en vacaciones escolares, de familias viviendo de la ridícula pensión de los abuelos, de recortes y limitaciones a nuestros derechos básicos y fundamentales, salud, educación o protección social. Basta ya de humillaciones, de que solo se nos conozca por nuestro sol y corruptos, de que los medios de comunicación de medio mundo nos señalen, como ejemplo de lo que el servicio público jamás debe ser, de que las instituciones internacionales hagan lo mismo y nos llevan las denuncias por incumplimiento de leyes, ocultación de cuentas o violación de derechos. El 24 de mayo nos cansamos y fuimos nosotros y nosotras quienes contamos mil, dos mil, tres mil, cuatro mil votos, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil votos, votos que reclamaban cambio. Nunca más contar pelas de maletines, nunca más vender nuestro futuro a otros, nunca más financiar obras faraónicas con sobrecostes opacos que enriquecieron a cuatro a costa de los dineros de un pueblo que no puede siquiera pagar su factura de luz o dar un plato digno de comida diaria a sus hijos. Los corruptos a la cárcel, el futuro en nuestras manos. Valencia en Comú es una plataforma municipalista nascuda en el cap i casal al septembre de 2014. Des d'aleshores fins ara s'ha gestat i viscut acceleradament. Van cometre grans errors i grans encerts. Buscaven una confluència i unitat popular arrelada als carrers i espentada pels partits rupturistes i els moviments socials. No ho vam aconseguir completament, però 41.000 persones ens van donar el seu suport i com a altaveus d'aquestes persones estem vivis així. En aquest injust sistema de representació indirecta que avui regís la Diputació, hi ha milers i milers de veus que no tenen representació. Milers i milers de persones que van confiar en candidatures municipalistes i els seus vots, no sumats, no tenen veu així. A ells volem dirigir-nos també. Potser aquest diputat no estigui així pels vostres vots, però em compromet, si així ho voleu, a fer d'enllaç vostre a l'Ajuntament d'Ajuntaments, a escoltar les vostres demanes i alçar-les a aquest plenari. Mil, dos mil, tres mil, quatre mil vots. Els vostres vots no es perden. Avui també voten canvi. València en Comú, ayer, como con todas las decisiones importantes, convocó a su Asamblea. Debatimos decidir qué votábamos hoy. Debatimos durante horas y decidimos votar sí a la investidura del ya presidente, Jorge Rodríguez. Lo hicimos por varios motivos. El 24 de mayo el pueblo exigió cambio y el 13 de junio los votos se transformaron en plenos, de los que salieron nuevos alcaldes y alcaldesas. Y a la salida de los respectivos consistorios, imagino que todos y todas vimos lo mismo, alegría e ilusión. Vimos amigos duros y grandes llorar de emoción. Madres, padres, hermanos, amigos, desconocidos, muchísimos desconocidos, abrazándose y saltando, con una sonrisa que no les cabía en la boca. Escuchamos a los militantes de los partidos vitorear a los representantes de otros partidos. Vimos a funcionarios llorando como si les hubieran quitado un yunque de encima. Sentimos ilusión y esperanza. Hoy, 14 de julio, los miles y miles de votos que dijeron hasta aquí exigen un cambio también en la diputación. Por eso votamos sí. Votamos sí a la esperanza y la ilusión. Votamos sí al cambio, a la creencia de que las cosas pueden y deben hacerse mejor, a que nunca más hemos de volver a sentir vergüenza. Este es nuestro sí, señor Rodríguez. Es el sí de la ciudadanía. Es el sí de un pueblo que sueña que vamos a cambiarlo todo. La responsabilidad es inmensa. Espero que la sienta tan fuerte como nosotros asumimos ese compromiso y que nunca, jamás, les decepcionemos. Pero no es un sí ciego infinito. No es un cheque en blanco. No es un sí a formar gobierno ni todo lo contrario. Es un voto de confianza inicial. Un apoyo en la línea de lo que creemos que quiere la mayoría social. Para mantener este sí en un futuro o incluso ser compañeros de gobierno hará falta mucho más. Que nos presente un plan de gobierno que mire y vele por las comunidades, que potencie las competencias de los municipios, que las paredes de esta institución sean transparentes cual cristal. Queremos una auditoría ciudadana e integral de esta diputación. Queremos saber a cuánto asciende el espolio, quién lo ha realizado y exigimos responsabilidades políticas y judiciales del desfalco y la corrupción. Queremos, sobre todo, que se pongan en marcha mecanismos que hagan imposible que nadie vuelva a repetir aquello de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pelas. Queremos un gobierno transversal, en el que las fuerzas que lo compongan sean socios de gobierno y no comparsas minoritarias. La mayoría de fuerzas aquí representadas queremos que las diputaciones deben ir desapareciendo. Queremos ver pasos firmes en esa dirección. En diciembre del año pasado me presenté a unas primarias y una de las personas que más quiero me regaló un libro en el que puso la siguiente dedicatoria. Primo, nuestros sueños no caben en sus urnas. Y es cierto, los sueños no caben en las urnas. Pero 1.000, 2.000, 3.000 votos pueden hacernos recuperar la ilusión, pueden devolvernos el orgullo de pertenecer a esta tierra. 1.000, 2.000, 3.000 votos lo cambian todo. A que esos sueños se puedan hacer realidad. 1.000, 2.000, 3.000 votos abren la puerta o un nuevo futuro. Un nuevo futuro en el que desde Valencia en Comú trabajaremos incansablemente por una sociedad cada día más democrática, participativa, justa, igualitaria, libre, inclusiva, plural y diversa. El 13 de junio hicimos nuestras las palabras de Salvador Allende y hoy lo volvemos a hacer. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sí se puede. Muchas gracias.